Una falla en la bomba de achique de un catamarán denominado Masú provocó que los motores se apagaran y comenzara a hundirse, con 95 pasajeros alemanes a bordo, incluyendo dos menores de dos años de edad. Hechos que se registraron a la altura de la zona norte por el área conocido como el Cantil. El llamado de auxilio lo solicitó la Secretaría de Marina a las 9.15 horas para que las embarcaciones que se encontraban cerca de la emergencia acudieran al lugar para poder rescatar a los turistas que llegaron a la isla provenientes del crucero internacional Mainshift y que eran transportados hacia la isla de la Pasión sin que lograran llegar a su destino debido a la situación lamentable que prevaleció. Al lugar, acudieron cerca de 10 embarcaciones y motos acuáticas, siendo un catamarán de una empresa naviera que logró remolcar la embarcación hasta un lugar seguro, minutos después de que los turistas fueran rescatados uno a uno por una embarcación que los trasladó hasta un muelle ubicado en el centro de la ciudad donde lograron descender. Algunos de los turistas presentaban crisis nerviosas y fueron atendidos en el lugar por paramédicos sin que fuera necesario algún traslado. Es de resaltar que estos accidentes pueden evitarse si el personal calificado de la Capitanía de Puerto, quienes deben de ser exhaustivos al momento de las revisiones para evitar situaciones de riesgo como estas y puedan terminar con resultados negativos para la isla por las consecuencias fatales que pudieran generarse. Para Canal 10 informó Landy Vera.